Bueno, sobre las 3 de la tarde más o menos, se presenta un hecho, tenemos un reporte de unos disparos, inmediatamente pues desplegamos el plan candado, hacemos la activación del plan candado en los entornos, en los diversos puntos de la ciudad. Llega al cuadrante, aquí al lugar, pues como ustedes pueden ver, es una zona de difícil acceso, no es una zona ampliamente poblada, más bien pues viven pocas personas, allí dentro de una residencia, como se evidencia, hay una persona, hay un hombre, el cual es impactado, ya pues esta persona fallece allí en este lugar, haciendo las verificaciones y las labores de vecindario y demás, y haciendo pues la verificación aquí ya con las unidades de policía judicial, esa persona presenta antecedentes por porte de armas y por receptación. En el momento, pues como se dan cuenta, pues estamos en todo el proceso de verificaciones, las labores de vecindario, las verificaciones de cámaras para lograr establecer responsabilidad de este hecho. Precisamente como les mencionaba, tenemos pues el entorno, es un entorno que no es ampliamente poblado, entonces la entrada y la salida es esta, no hay más, entonces estamos aquí haciendo una verificación sobre pues ya todo el perímetro, desde el ingreso de la avenida principal hacia acá, pues hay unas cámaras allí, ya estamos haciendo unas verificaciones en el punto. Sí, ingresan hasta la vivienda, se habla de una sola persona que venía, ingresa y pues realiza allí los disparos.